Se llama Te Conocí, a ver qué les parece recordar ese bonito tema Se los enviamos con mucho gusto, dice Música Música Es un vacío de mi corazón, y no me sigo por qué pasó Te despediste, me sentí triste, necesitaba más de tu calor No sé qué pasa dentro de mí, no sé qué te quiero decir No sé si es amor, tal vez una obsesión, pero me siento muy bien junto a ti Hace poco te conozco, y ya eres parte de mí La ternura que tú escondes, yo la quiero descubrir Te conocí, cuando menos me esperaba Todo pasó, sin que nadie lo planeara Solo sentí la necesidad de amarte No sé si tú sientes lo mismo, quiero escucharte Lo que sea, dímelo, no me mientas por favor Dime que tú sientes lo mismo que yo No sé qué pasa dentro de mí, por eso ni te quiero decir No sé si es amor, tal vez una obsesión, pero me siento muy bien junto a ti Hace poco te conozco, y ya eres parte de mí La ternura que tú, la ternura que tú escondes, yo la quiero descubrir Te conocí, cuando menos lo esperaba Todo pasó, todo pasó, todo pasó sin que nadie lo planeara Solo sentí la necesidad de amarte No sé si tú sientes lo mismo, quiero escucharte Lo que sea, lo que sea, dímelo, no me mientas por favor Dime que tú sientes lo mismo que yo Nos asombramos con mucho cariño de los éxitos Que viene, pero por regreso se ama, se ama, que todo sí Muchas gracias Con mucho cariño de amarte cuando sí Para toda la gente que por ahí le gusta este tema Bueno, vamos a ver